Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Primer capítulo y me la busqué fácil. Escuchame una cosa. Debutamos en esta serie contra jugadores que parece que te juegan con 4, 5, 6, 7 manos. Nada más y nada menos que contra el número 1 de América. Una auténtica bestia del carajo, el señor Nicolás Villalba. Este es el equipo con el que voy a intentar... Que no me haga el amor. Viene de un 40-0. Los otros dos fueron 39-1, 39-1. Y el anterior, 40-0. Es una máquina. Yo también, pero como que somos diferentes, ¿me entendés? Yo a base de amague, de tiro, voy a intentar defender porque no creo que pase la mitad de cancha. Y vamos a ver cuántos puntos logra sumar Nico Villalba a lo largo de este partido. Recuerden que la serie consta de jugar un partido y tratar de sumar él la mayor cantidad de puntos. Con goles, posesión y mil goles, en el caso milagroso que lo convierta, le restarían puntos. Vamos a salir a cancha y vamos a ver dentro del papelón que puedo llegar a ser cuántos puntos suma Nicolás. Tengo miedo. Jugame con ese plata, por lo menos para equilibrar un poco. No, no, no. A ver, vamos a tenerlo. Vamos, bien viejo. Sacá del diablo, me salva. Bolo, 40-0. Y chupame el shot. Dale, arquero. Pero dale, llorís. En serio, te lo digo. Mirá cómo le pego a la boba. Acá hay violencia. No puedo salir, te juro. De verdad no puedo salir. No quise hacer eso. No, boludo. No, no, no. De verdad. Villalba, pará. No, no quiero. No quise dar el pase para ahí atrás. Uno sabe que va a perder en estos partidos. Pero no quiero el papelón. Te lee todas las jugadas, el chavo. Un tiro, un gol. Súper efectividad. 4 a 1 abajo. Es muy difícil. No me considero un jugador malo. Al menos Nicolás parece que te juega con 22 jugadores. Bien, ahí. ¡Vamos! ¡Bien, hermano! Dos goles le descontamos. Te digo que ahí estamos otro color. Ahí infló el pechito. Nos vemos, niños. Huguito, la que tapaste, hermano. No, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que llegue tanto? ¿Cómo puede ser que gambetea lo que gambetea esta bestia? No, no la podés sacar. No, no la podés sacar. Dale, canchero. Te tiro al romper y al tobillo. No, 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 no. ¡Juega con otra velocidad! ¡Uy! No, 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 no. No, me río porque no quiero romper la tele. Te juro que me río de la calentura y del veneno que tengo. La verdad, paliza absoluta. Uno sabe que contra estos rivales pierde. Acá están las estadísticas finales del partido y ahora lo que están viendo son los puntos que ha juntado NIM. Ha sumado un total de 1.192 puntos, goles a favor. Ha sumado sus 9 goles a favor, como ven en pantalla. Y lo que he agregado por la tarjeta roja que me dieron a mí, porque tenía un mano a mano, y fue una sumatoria de un equivalente de una tarjeta roja a favor. Y le he descontado los goles que he convertido, que fueron 2, más la posición de pelota que tuvo. Y por el momento es el único jugador contra aquel jugado. Amigos, los canales de Nico, la información de Nico la tienen en la descripción. Pido máximo apoyo y quiero 4.000 likes en este video para poder volver a enfrentar al siguiente rival, que no es argentino y se va a venir alguien de otro país. Espero sus likes y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!